Hay que esperar que se comuniquen con nosotros. Sara es una chica sensata. Y Julio es un chico tierno, responsable. Habrá que confiar en ellos, no más. ¿Qué nos queda? ¿Por qué votaron a mi hijo? Él se lo buscó. ¿Alguna novedad? Pensaba que ustedes traían buenas noticias. Nos hemos buscado por todos lados y nada. Si ese degenerado le hace algo a mi nieta. Mi hijo no es ningún degenerado, todo lo contrario. Es un muchacho serio, irresponsable. Tan serio y responsable que la única idea que se le ocurrió fue secuestrar a mi nieta. Pero señor Benigno, piénselo de esta manera. Fugarse por amor es una idea más femenina que masculina. Así que ya sabemos de quién es la idea de todo esto. Fue de Sara. Ay, pobre Sarita, con el frío que hace afuera se va a enfermar. Algo me dice que están yéndose a Trujillo. Tienes razón, mamá Rosa, no lo había pensado. Beto, mañana a primera hora nos vamos a Trujillo, hijo. Mamá, ¿por qué no dejamos que los tortolitos iban en paso amor y que...? Ay, 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 era una broma, era una broma, por Dios. Pero de muy mal gusto. Yo no me voy a quedar esperando. Pero si te agarra... Hay que salir a buscarlo. Pero es que si te agarra el toque de Quibe es lo mismo que nada. No me parece que niña caja. ¿Qué viene de aquí? No me parece que niña caja. No me parece que niña caja. No puede ser, no puede ser. Hay que darle más que a mi favor. Mami, no me parece. Te estás esperando, pero quiero estar junto a ti. Mucho drama, me parece que hacen. Alex, son unos niños. Ay, por favor, Sofía. Van a regresar hoy día, te apuesto. ¿Lo dices en serio o solo quieres tranquilizarme? Solo quiero tranquilizarte. No haces eso. Es que te ves muy mal y preocupada, de verdad. No pasa nada. Julio es una bestia. No puedo ir a Cañete solo. ¿Tú crees que hubiera Trujillo? No quiero regresar a la casa. Yo tampoco. Yo quiero quedarme aquí contigo. Vamos a dar una vuelta. No, y se sospechan. Es verdad, pueden pensar que nos hemos fugado tú y yo a una aventura en la jungla. ¿No quieres? ¿No te provoca? Ay, sí, claro. Vamos. No. Ay, vamos a ir a la casa. Y te voy a pedir un favor, no vas a estar insultando a mi papá. Sofía, es mi papel. Estoy haciendo eso para que ni siquiera sospeche que te amo. Ay, qué buena gente eres. De nada. ¿Cómo que mi nieta y el hijo de esa mujercita se fugazan? Esa es la situación, mamacita. ¿Qué quieres que te explique? Pichón y Malena creen que están camino a Trujillo, así que hay que ir. ¿Vas a manejar hasta Trujillo? Sí, voy a manejar hasta Trujillo. ¿Qué tiene? ¡Claro! Como pasar pasamayo a esta hora es un juego de niños. Dame las llaves. ¿Qué llaves, mamá? Y ya que ven a acompañar a Pichón. ¿Qué te pasa? Ustedes me van a matar de un disgusto. Primero tú con tu domingo siete y ahora con esto. ¡Por Dios, Coco, pienso un poquito! Piensa en el hijo que vas a tener. ¿Te estás haciendo la idea? Ya no sé ni lo que digo. Sí sabes. Vas a ser la abuela chocha del barrio. Bueno, pues, por fin seré abuela de alguien ya que la desgraciada de Consuelo no me ha dejado posibilidades. Pero no creas que me voy a quedar metida aquí entre estas cuatro paredes. ¡Ni sueñes! Y ese nieto va a ser diferente, mamá. Diferente a todos. Incluso estoy pensando en el nombre. ¿Qué nombre? No se lo he dicho a nadie. ¿Cuál? Te parece 20. ¿20? ¿20 de qué? 20, en inglés, 20. 20. El 20 de Gutiérrez. ¿Como Pelé? No. Más. El doble. 20. Claro. ¡Ey! Ahí está el 20 Gutiérrez. ¡Ay, deja de hablar! ¡Vámonos! Es buen nombre. Nadie se llama 20. Mi hijo va a ser el único 20. Y como siempre, claro, yo soy la última en enterarse de lo que pasa con mis nietos. Si mi hija viviera, esto no estaría pasando. No hagas las cosas más difíciles, doña Amanda. Mal padre. Pichón hace lo que puede con las niñas, Amanda. Si fuera cierto lo que dices, mi nieta no se hubiera fugado con ese pusilánime. Mi hijo no es ningún pusilánime. O sea. Sarita. Y me acabo de dar cuenta de algo. Nosotros no hemos hecho nada malo No tenemos ninguna culpa Por favor, señor Benigno Gracias Salud Coco No, tengo que manejar No, no, papá, gracias Bueno, nos vamos Deseamos suerte Si encuentran a Julio Te enviamos el odontograma para que lo reconozcas ¿Dónde no está bestia haciendo chistes inapropiados? ¿Qué has dicho? ¿Cómo que qué he dicho? No puedes hacer nada más así con mi mamá preocupada Doña Consuelo, guarde los adornitos ¡Ah, que guarde! ¡Que guarde los adornitos! ¡Es un tarado! ¡Bichón! Perdóname, Malena, pero es un tarado ¿Me estás insultando a mi hijo? Doña Consuelo, guarde los adornitos ¡No! 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 ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Cuéntame Papá, tengo que hablar contigo No, mi amor, es al revés Yo tengo que hablar contigo No, señor Pichón Somos nosotros los que tenemos que hablar con ustedes ¿Te parece justo habernos tenido a todos con el alma en vilo? Pero tampoco me parece justo Que tú y la mamá de Julio se estén peleando por nuestra culpa Fue por eso que decidimos fugarnos ¿Fue tu idea? No, los únicos culpables fuimos nosotros dos ¿Dónde iban a ir? A algún lugar donde nadie nos moleste ¡Ah, qué sencillo! ¿Sencillo? ¿Cómo va a ser sencillo? Ustedes no la pusieron difícil, señor Bravo Nosotros simplemente reaccionamos La mayoría de chicas de nuestra edad tienen enamorado Pero sus papás no se andan matando Sabemos que ustedes tuvieron un pasado difícil Pero nosotros qué culpa tenemos Está bien Mi amor, prométeme que nunca más te vas a ir de la casa así Te lo prometo, papá Pero tú también prométeme que ya no te vas a pelear más con la señora Malina Julio y yo merecemos ser felices Prometo hacer el intento Papá Está bien, está bien Prometo no volver a pelearme con ella Por lo menos por ustedes Te amo, mi amor Yo también Si te pasaba algo, nunca me lo iba a perdonar Mamita, todo esto fue mi día Sara no tuvo, no tuvo ninguna culpa De verdad, discúlpame Nada de esto va a volver a ocurrir Asumo toda la responsabilidad Y si quieres, quítame la propina No me dejas salir los fines de semana Pero por favor, no me prohíbas que la vea Yo solo puedo estar agradecida a Dios de tenerte de vuelta a mi lado, hijo De verdad Y no voy a poner un solo obstáculo más a su relación Siempre y cuando respete los acuerdos ¿Acuerdos? Los que apunten de un cuaderno Creo que podemos salir, ¿no? Digo Profesor Ganosa Le deseo lo mejor en su primer día de clases Gracias, señora directora Créame que para fin de año Los educandos verán el libro como su mejor amigo Eso espero Mucha suerte